Jesús en ti confío Bienvenidos queridos hermanos a este documento de oración de acción de gracias de contemplar a Cristo en su pasión, en su entrega, en su tristeza mortal Somos los dichosos, el Evangelio habla de la dicha, del que le sigue al Señor del que es humilde, corazón puro, misericordioso, trabaja por la paz Nosotros tenemos la dicha de tener al Señor con nosotros, de tener su palabra con nosotros Vamos a aprovechar esta hora de gracia Somos dichosos porque estamos en esta hora reuniéndonos como familia espiritual de la Casa de la Misericordia Para clamar misericordia para el mundo entero Dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia Hacemos una obra de caridad Cuando aquí oramos, intercedemos por el mundo entero Y eso es una obra de caridad espiritual Orar por la conversión de otros hermanos Bien, vamos entonces a darle inicio a esta obra de adoración Tenemos una dicha Bueno, mi nombre es Gabriel, misionero de la Casa de la Misericordia Ubicado ahorita en la Casa Jesús Buen Samaritano en el sur de Bogotá Y bueno, desde aquí, con mucho gusto les estaré ayudando, sirviendo Y tenemos una dicha De tener al Señor con nosotros en esta casita En la que estamos transmitiendo Queremos darle la bienvenida al Señor También a todos ustedes que con su cariño nos acompañan Que sigan comentando ahí en la parte de abajo Sus intenciones Para que todos las podamos ver Y orar por las situaciones de cada uno de ustedes También me gusta, manita arriba, suscríbanse Y activen la campanita Bien, vamos entonces a darle con alegría Con amor, con devoción La entrada, por así decirlo A nuestro Señor Jesucristo Vamos a decirle Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien, quien te amará tanto Que el amor por ti muriera Aquí tienes al Señor A la alegría del cielo Aquí está Dios en medio de nosotros Vamos a alabarle, agradecerle Vamos a pedirle en esta hora Vamos a alegrarnos con Él Amado Señor Gracias por tu presencia En medio de nosotros Gracias porque No te desentiendes de nosotros Siempre estás ahí Siempre nos das tu mano En esta hora queremos abandonarnos Enteramente en ti Queremos dejarte nuestras preocupaciones Lo que nos inquieta Lo que nos preocupa Y queremos Señor Pedirte que nos ayudes Queremos acompañarte En esta hora Contemplando tu tristeza mortal Contemplando Señor Tus padecimientos Tus dolores Tus sufrimientos Todo esto tuyo Era Pues no es comparado Con nuestro sufrimiento Y tú con mucho cariño Por una caridad ardiente Para que con nosotros Quisiste Padecer Y bueno Queremos contemplarte Señor En esta hora Te pedimos Señor Nos concedas Adentrarnos en tu tristeza mortal Escuchemos Un cantico Al Espíritu Santo Vamos a pedir Esta ayuda De este santo Y divino Paráctito Para que Nos ayude A adentrarnos En este misterio De la pasión De Jesús Y que Pueda ser en nosotros Espeito Pueda Ayudarnos El Espíritu Santo Con su gracia A valorar A valorar Esta entrega Este sacrificio El dolor El padecimiento De Jesús En su pasión Te pedimos Espíritu Santo Nos acompañes Te pedimos Señor Te derrame Sobre cada uno De estos hermanos Que quieren contemplar A Cristo En su pasión Y lléname Señor Con tu Dios Amación Acompáñame Señor Con tu unción Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Llama guía Al Espíritu Santo Llama al Espíritu Santo Que te ayude Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Santifícame Santifícame Inspírame Inspírame Enseñame Ilumíname Señor Te quiero conocer Amado Espíritu Santo Ven Ven acompañarnos En esta hora Que queremos Conocer a Cristo Y ese amor Que nos ha tenido En su pasión Vamos Espíritu de Dios A leer un fragmento Y le pedimos Que nos ayudes Un fragmento De la palabra De Dios Tomado de El capítulo Diecinueve De El Evangelio según San Juan Dice así La crucifixión De Jesús Jesús Cargando sobre sí La La cruz Salió de la ciudad Para dirigirse Al lugar Llamado Del Cráneo En hebreo Cólgota Allí Lo crucificaron A él Y a otros Uno A cada lado Y Jesús En medio Pilato Redactó Una inscripción Que decía Jesús El Nazareno Rey De los judíos Y la hizo Poner Sobre la cruz Muchos judíos Leyeron Esta inscripción Porque El lugar Donde Jesús Fue crucificado Quedaba cerca De la ciudad Y la inscripción Estaba En hebreo Latín Y griego Los sumos Sacerdotes De los judíos Dijeron A Pilato No escribas El rey De los judíos Sino Este ha dicho Yo soy El rey De los judíos Pilato Respondió Lo escrito Escrito está La muerte La muerte De Jesús Después Sabiendo Que ya todo Estaba cumplido Y para que la escritura Se cumpliera Hasta el final Jesús dijo Tengo sed Había allí Un recipiente Lleno de vinagre Empaparon en él Una esponja La ataron A una Rama De izoco Y se la acercaron A la boca Después Después de beber El vinagre Dijo Jesús Todo Se ha cumplido E inclinando La cabeza Entregó El espíritu Damos Unos segunditos De silencio Era el día De la preparación De la paz Los judíos Pidieron a Pilato Que hiciera Que Quebrar las piernas A los crucificados Y mandar Y mandar Retirar Los cuerpos Para que no quedaran En la cruz Durante el sábado Porque ese Sábado Era muy Solemne Los soldados Fueron Y quebraron Las piernas De los dos Que habían sido Crucificados Con Jesús Cuando llegaron A él Al ver Que ya estaba Muerto No le quebraron Las piernas Sino que Uno De los soldados Le atravesó El costado Con la lanza Y enseguida Brotó Sangre Y agua El que vio esto Lo atestigua Su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice La verdad Para que también Ustedes crean Esto sucedió Para que se cumpliera La escritura Que dice No le quebrarán Ninguno De sus huesos Y otro pasaje De la escritura Verán Al que Ellos Mismos Traspasaron Y la sepultura De Jesús Contemplemos A Cristo Que Que realmente Lo ha entregado Todo Ha dejado Abrir su costado Abierto Abrir su costado Para que De ahí Manara La misericordia De Dios En la sangre Y en el agua Vamos a contemplar Un poquito Lo que dice Santa Faustina Refiriéndose A la sangre Y el agua Dice así En numeral 72 Jesús Verdad eterna Vida nuestra Te suplico E imploro Tu misericordia Para los pecadores Oh sacratísimo corazón Fuente de misericordia Brotan rayos De gracias Inconcebibles Sobre toda La raza humana Te pido Luz Para los pobres Pecadores Oh Jesús Recuerda Tu amarga pasión Y no permitas Que Se pierdan Almas redimidas Con tan preciosa Sangre Santísima Sangre Tuya Oh Jesús Cuando considero El alto Precio De tu sangre Me regocijo En tu inmensidad Porque una sola gota Habría bastado Para salvar A todos Los pecadores Aunque el pecado Es un abismo De maldad E ingratitud El precio Pagado Por nosotros Jamás Podrá ser Igualado Por tanto Haz que cada alma Confíe En la pasión Del Señor Y que ponga Su esperanza En su misericordia Dios Dios no le negará Su misericordia A nadie El cielo Y la tierra Podrán cambiar Pero jamás Se agotará La misericordia De Dios Oh Que alegría Arde en mi corazón Cuando contemplo Tu bondad Inconcebible Oh Jesús Mío Deseo Traer A todos Los pecadores A tus pies Para que glorifiquen Tu misericordia Más adelantico En el numeral 177 Nos dice Santa Faustina Después De renovar Los votos Y la santa comunión Se De repente Vía el Señor Jesús Que me dijo Con benevolencia Hija mía Mira Mi corazón Misericordioso Cuando me fijé En este Corazón En este Corazón Santísimo Salieron Los mismos Rayos Que están En la imagen Como sangre Y agua Y entendí Lo grande Que es la misericordia Del Señor Y Jesús Volvió a decir Muy amablemente Hija mía Hija mía Habla a los pecadores De esta inconcebible misericordia Mía Me queman las llamas De la misericordia Las quiero derramar Sobre las almas Y las almas No quieren creer En mi bondad Amado Señor Te contemplamos Contemplamos tu voluntad Contemplamos tu corazón Y en esta santa hostia Que es también Un trocito Del corazón Según los milagros Eucarísticos Es carne Del miocardio Carne del corazón Damos gracias Señor Por tu presencia En medio de nosotros Que nos consuela Que nos anima Nuestras Problemas Y dificultades Hoy Hoy te damos gracias Señor Por lo que has sufrido Hoy contemplamos Señor Ese manantial de gracia Que se abre para el pecador En la sangre Y en el agua Que sale de tu costado Es un regalo Para la humanidad Es una Confianza Una seguridad Para el pecador Que quiere Alcanzar tu misericordia Y las almas Señor Se acerquen a ti Con fe Con confianza A aprovechar Esas gracias Que tienes En tu corazón Gracias Jesús Por mostrarte Para nosotros En esta imagen Mostrando tu corazón Abierto Mostrando Estos rayos Que salen De tu costado De tu corazón De la misericordia De Dios Hoy confiamos en ti Hoy queremos Que nos escuchas Nos amas Que atenderás Nuestras peticiones Por eso Por eso Señor Y queremos Pedir por el mundo entero Pedir por nuestros familiares Queremos sumergirte A todos los pobres pecadores A los que no te conocen A los que no te conocen No te aman No te sirven A los que nunca Han escuchado Hablar de ti Para que Señor Para que Señor Tú les alcances Para que tu misericordia En esta hora Domingo Les alcances Para que cada día No se pierdan Más almas Como decía Santa Faustina Pero que por tus Que recordando Tu Señor La pasión Que has vivido Ellas puedan Acercarse a ti Recuerda Tomar Que pasión Y no permitas Que se pierdan Almas Redimidas Con tan preciosa Santísima Sangre Tuya Bendito seas Jesús Por tu sangre Amada Queremos sumergirte Señor A todos estos hermanos Que nos acompañan A sus familiares A sus instituciones A las que van colocando Ahí en el chat Te sumergimos Señor A toda la Casa De la Misericordia Con sus Ocios Benefactores Todos los misioneros Fundadores A los coordinadores Bendícenos Señor Míranos con misericordia Te colocamos A tu Iglesia Que en esta hora Para que tú La bendigas Grandemente Que tengas misericordia De ella La hagas Hermosa A tus ojos La embellezcas Y como nos lo pide hoy El Evangelio Damos una Iglesia Humilde Un Esposo Humilde Que no Olvida A su Dios Es humilde Y reconoce Que necesita De Dios Que te busca Que así sea La Iglesia Para ti Señor Que por los méritos De tu pasión En esta hora Se derramen Sobre tu Iglesia Y cada día Sea más Santa También sobre los sacerdotes También sobre los sacerdotes Oremos hermanos Por los sacerdotes Y de por el sacerdote De tu parroquia El que te bautizó Te confesó De algún sacramento El Obispo El Obispo Que te ungió Que te confirmó En la fe Ora por todos Ora incluso por aquellos sacerdotes Que están alejados De Dios Para que la misericordia de Dios Hoy les alcance Para que se le concedan Gracias extraordinarias A estos sacerdotes Y si están alejados O si están siendo tentados Señor les ayude A serles fiel En el amor a ellos Pido Señor Por todos los sacerdotes Del mundo entero Que los sumerjo A toda la vida consagrada Al Pabrio Sobispo Sumergimos Señor También A los agonizantes De esta hora A los que Están con su corazón duro Tú dijiste mi Jesús Que nos ayudas Un corazón de carne Que por tus méritos Señor en esta hora No se pierdan Estas almas Que ganaste Con tu Con tu Con tu sangre Acuérdate Señor Ten misericordia A esta sal Que muchas puedan Hasta ahora arrepentirse Y salvarse Por tus méritos Sumergimos a todas Las benditas amas Del purgatorio A todos los Las almas frías Libias Libias O aquellas almas Devotas Elvorosas Para que perseveren Para que las frías Seas tú Señor Con tus gracias Con tu acción Haciéndolas volver a ti Y dejar en diferencia Sumergimos Señor Al mundo entero A los jóvenes A todos Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Vamos queridos hermanos A hacer La coronilla Les invito a que En la medida de lo posible Si pueden Que pongan de rodillas Para clamar Misericordia Para interceder Por todas esas almas Que lo necesitan Y si puedes Estás en tu casa Pues Extiendas los brazos Para imitar a Jesús Que el Padre nos mire En esta hora Y parezcamos Un poquito más A Jesús Pidamos Pidamos con fe Y devoción La misericordia de Dios Para el mundo entero Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Que fue concebido por Obrigracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Padre ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión des misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Des misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Des misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Expirá. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, des misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y salió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús, una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús, una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y los tesoros de compasión inagotables. Aumenta tu mirada, vuelve a nosotros tu mirada, aumenta a nosotros tu misericordia para que en los momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad y es el amor y la misericordia mismos. Amén. Alabemos y bendigamos a Dios por su misericordia. Démosle gracias a Dios con Santa Faustina. Y te dice, oh Jesús, Dios eterno, te agradezco por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti, oh Dios, que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de odiación a tu misericordia. Te amo, Dios, por ser tú mismo. Gracias, Señor, porque en la cruz ganaste para nosotros la vida eterna. El ser verdaderamente hijos de Dios puede llamarnos cristianos. Con tu resurrección has vencido la muerte, con tu muerte venciste al enemigo de nuestra salvación. Con tu sangre pagaste la deuda, nos reconciliaste con Dios, nos mostraste que era nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Amigo, que hiciste el rostro visible de Dios. Abriste tu entraña de misericordia para nosotros, ese costado abierto para entrar a ti y a tu corazón. Gracias, Señor, porque las puertas de tu corazón no están cerradas para nosotros y te bendecimos. Porque tus manos están agujereadas para darnos tus gracias sin límite, porque tu mirada es una mirada de perdón. Gracias, Señor, porque al contemplarte en esa imagen que regalaste a Santa Faustina, vemos que estás con tu mano para bendecir. Vemos que vienes a nuestro encuentro, y te alabamos y te bendecimos, Jesús. El texto decía que, el del Evangelio, que habían clavado un letrero que decía que era Rey de los judíos, aquí te contemplamos, Señor, y te damos gracias, porque te muestras a nosotros como Rey de misericordia. Bendito seas, Jesús. Gracias por llamarnos a la santidad, tu túnica blanca nos recuerda que tú eres el santo en medio de nosotros y que nos llamas a la pureza y la santidad, porque ellos te podrán ver. Porque tú nos llamas a ser misericordiosos, porque así alcanzaremos misericordia. Porque tú nos llamas a ser instrumentos de tu paz, porque por eso seremos llamados hijos de Dios. Que nos llamas a ser humildes, que ellos te pueden conocer. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todos tus hermanos que se reunen con nosotros. Bendito seas, Jesús, en tu presencia eucarística, real, en medio de nosotros. Allí cada día te amemos más. Bendito seas, Jesús. Alabado seas, Señor. Bendito, alabado y adorado sea, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien, quien te amara tanto, que el amor por ti muriera. Gracias, Señor, por estar con nosotros. A ustedes, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado en esta hora. Sigamos agradeciéndole a Dios, bendiciéndole por su misericordia. Sigamos conectados a este canal que quiere difundir la misericordia de Dios y su palabra. Recuerden darle me gusta, manito arriba, suscribirse. También tenemos entre semana hermosas programaciones para todos ustedes. Queremos que las aprovechen al máximo. Aparecen ahí en pantalla. Podrán tener el video. Para mí fue un gusto estar con ustedes, acompañarles, desde la Casa de la Misericordia, Jesús, buen samaritano, en el sur de Bogotá. Les pide el misionero Jesús Gabriel Blanco. Ya para concluir, les voy a dejar un veedito de nuestro bono Misericordia Quiero, para que lo puedan adquirir y puedan apoyar esta obra que quiere seguir llevando la misericordia de Dios al mundo entero. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Jesús en ti confío. Bono donación Misericordia Quiero. Apóyanos para poder alcanzar nuestros cuatro objetivos. Restaurar la capilla en la finca San Juan Pablo II. Sostener el trabajo que realizan los misioneros. Actualizar nuestros equipos de comunicación. Respaldar a tu sede local y nacional en su compromiso en Colombia. Queremos contar contigo. Súmate a este esfuerzo adquiriendo el bono Misericordia Quiero. ¿Deseas apoyarnos? Puedes participar por un incentivo. Pueden ser 500 mil pesos a 15 días, 3 ecos de 2 millones de pesos o el incentivo mayor de 30 millones de pesos. Para más información comunícate con la Casa de la Misericordia más cercana. Contamos con tu apoyo para seguir evangelizando y haciendo obras de Misericordia. Chau! ¡No se pongan! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.